Vamos a ver si se me ve y se me escucha. Vamos a darnos un poquito de luz. La vamos a tamizar con la cortina. Oh yeah! Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo vídeo del Zhiyun Crane M2 que lo tengo aquí guardado y vamos a ver cómo conectarlo a un smartphone. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a estabilizar lo que es un smartphone con el Zhiyun Crane M2 y vamos a ver unos cuantos tips que podemos hacer con el smartphone y este gimbal, que además es increíble. Voy a sacarlo primero del estuche. Un estuche de 15 pavos en Adios 3, pero va muy bien. Y lo primero que voy a hacer es ponerle el trípode para poder estabilizar lo que es el gimbal con el smartphone. Bien, abrimos el trípode, apartamos un poquito el estuche y de aquí necesitaremos ahora lo que es la placa de anclaje, el tornillo y este accesorio que también viene con el gimbal, que es para sujetar el smartphone, es una pinza. Así que lo primero que voy a hacer es coger la placa, le vamos a colocar el tornillo y le vamos a colocar la pinza. Bien, ya lo tenemos colocado, como podéis observar, aquí va a ir el smartphone. En mi caso voy a colocar lo que es el iPhone 7 Plus, que es el que tengo. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar la pinza. Para eso vamos a desbloquear primero lo que es el gimbal, más o menos por ahí. Le vamos a colocar todo el set para ello. Y una vez que lo tenemos colocado, es muy importante quitarle la funda al smartphone, ya que muchas veces por culpa de la funda no suelen ir como deberían ir. Ahora lo coloco aquí, vamos a separar todos los ejes y una vez que los tenemos separados, vamos a empezar a calibrarlo. Como podéis observar, el smartphone tiende a irse un poquito hacia ese lado, así que vamos a tener que jugar con este eje hasta que quede totalmente recto. Más o menos ahí, está bien. Lo apretamos y ya está totalmente recto. Ahora el siguiente paso es calibrar la altura, que es el más difícil, ya que lo podemos poner adelante del todo y aún así se nos va a inclinar hacia atrás. Pero bueno, más o menos, no se nos va a quedar recto nunca este eje por esa misma razón. Lo podemos intentar aflojando este de aquí y metiendo el eje para adelante, pero aún así se nos queda inclinado. Esto es un estar aquí enredando. Si lo ponemos atrás del todo, igual o incluso peor. Así que lo vamos a poner delante del todo y lo apretamos. Se nos va a quedar un poco inclinado, pero bueno, no pasa nada. Ya, una vez que lo tenemos, encendemos el gimbal. Y ya se nos pone recto. El siguiente punto es desbloquear nuestro teléfono. Yo en este caso voy a empezar a grabar lo que es la pantalla. Si me deja. Y ya una vez que empieza a grabar la pantalla, lo que tenemos que hacer es abrir el programa de Zijun. Y aquí ya tengo lo que es el Crane M2. Le vamos a dar. Nos está buscando lo que es el gimbal. Tardará un poquito, ya lo tenemos aquí. Le damos a conectar. Y entramos a lo que es el gimbal. Nos salen dos opciones, cámara o smartphone. En este caso le vamos a dar a smartphone y enter now. Y ya entramos, como podéis observar, se me ve a mí. Se me puede ver a través del gimbal. Si le diéramos al botoncito, este de aquí arriba, del rupturador, nos cambiará a la cámara trasera. Pero todo esto lo vamos a ver en la calle, puesta en marcha, con todas las funciones que tiene esto. Así que nos vamos a la calle. Bueno, deciros, antes de salir a la calle, que hay que configurar también los motores del gimbal. Para ello nos vamos aquí al botón lateral, al de menú. Y buscamos motor, le damos aquí al joystick hacia la derecha. Y como podéis observar, tenemos tres opciones. Para el tema del móvil, le vamos a dar a Hike. Le damos otra vez a la derecha y nos cambia lo que son los motores para que vayan muy, muy bien. Luego desde aquí, en las opciones tenemos el Wi-Fi. O si nos hemos conectado a algún smartphone o alguna cámara que tenga Wi-Fi, nos aparecerá aquí. Y aquí el historial de movimientos. Luego desde aquí podemos modificar el joystick por si lo queremos cambiar. Y aquí tenemos el About. Pero en este caso solo necesitábamos lo del motor. Así que nos vamos a la calle. Bien, mientras bajamos en el ascensor, ahora podéis observar que estoy utilizando el Pump Follow. Si le doy aquí al gatillo una vez y a la gira, si le volvemos a dar, vuelve al Pump Follow. Si le damos una vez a la M es el Lock, que por mucho que mueva no se ve. Si le volvemos a dar, tenemos el modo Pop, que si giramos hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, nos gira. Si le damos dos veces a la M, nos lo cambia al Go, que es prácticamente lo mismo, pero mucho más brusco en los giros. Y si le volvemos a dar dos veces a la M, nos pone en modo Vortex, que para el que no lo conozca, si giramos el joystick... Ese es el Vortex. Una vez que hemos salido a la calle, estamos a 31 de julio, son las 5 de la tarde y ya hace un huevo de calor. Veréis esto esta tarde y vamos a hacer las pruebas pertinentes. Lo primero que vamos a hacer es grabar alguna toma cinemática de vídeo, tanto a 1080p a 30fps como a 1080p a 60fps. Y alguna en 4K, que es lo que da de sí la cámara del iPhone 7 Plus a 30fps. Ahora mismo estoy grabando a 1080p a 30fps y tengo el Pan Follow activado para poder ir bajando esta rampita. No sé si la podréis ver ahí. Y con el HDR activado. Vale, ahora voy a cambiar el modo de vídeo a 1080p a 60fps. Para eso nos vamos aquí al engranaje. Y como podéis observar, ya lo he marcado. Y ahora todo lo que vamos a grabar va a ser a 1080p a 60fps. Yo ahora mismo estoy grabando a través de la captura de pantalla y lo vais a ver con audio, pero luego lo que es el vídeo completo lo vais a ver a cámara lenta y con música de fondo. Así de chulo quedaría. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a parar el vídeo. Nos volvemos aquí a los ajustes y vamos a cambiar a 4K a 30fps. Y esto lo estáis viendo a través de la pantalla. Luego os pondré lo que es el vídeo como se vería en 4K reescalado, ya que el vídeo lo subiré a YouTube a 1080p a 30fps. Y esto es lo que podemos apreciar conforme vamos andando con el HDR activado y el panfollow totalmente activado. Bueno, ahora vamos a intentar hacer aquí una fotografía panorámica y para ello lo primero que voy a hacer es cambiar la cámara si puedo. Vale, y aquí nos vamos a panorama. Voy a dejar el vídeo así aquí más o menos y le damos a hacer la fotografía. Pulsamos el botón. Y como podéis observar en la grabación de la pantalla, va dando fotos y girando para hacer lo que es la foto. Si nos vamos aquí... Panorámica que nos ha hecho. Como estoy aquí en el barrio la he hecho de prueba, pero vamos, esto en un paisaje quedaría brutal. Incluso si pusiéramos el móvil en vertical quedaría incluso mucho mejor. Bueno, cambiamos una cámara para que me veáis. Vale. Ahora lo que voy a hacer es crearme un autorretrato y para ello nos vamos aquí, giramos hasta que sale lo de hacer foto. Vamos a cambiar lo que es la cámara a la trasera. Ahí me la voy a intentar hacer en el banco y lo primero que voy a hacer es irme aquí al engranaje, a los ajustes, para saber si lo tengo todo correcto. Perfecto. Y ahora aquí en donde sale lo del reloj, el temporizador, lo pongo a 5 segundos, que ya está puesto. Si lo quisiéramos a más o a menos, aquí lo podremos colocar. Y ahora vamos a poner el trípode del gimbal, lo vamos a poner aquí en el suelo, vamos a centrarlo un poquito, más o menos ahí. Le doy a la cámara y me siento para hacer la foto. Supongo que ya lo habrá hecho, vamos a revisar la fotografía. Para ello nos vamos aquí al icono. Y efectivamente me he recortado un poco la cabeza. No, ha salido perfecta. Y bueno, así sería como volviéramos a hacernos selfies con este gimbal. Ahora os voy a enseñar un poquito lo que son los modos de vídeo y para ello vamos a ponernos a grabar un poco. Por cierto, suscríbete a mi canal que es gratis. Vale chicos, ahora estoy grabando a 1080 a 30 fps y estoy con el panfollow, que como podéis observar, si giro un poquito, que ese giro es muy suave. Muy muy suave. Vale, si bajo el gimbal casi hasta el suelo, mantiene lo que es la posición. Ahora lo vamos a cambiar a follow. Si giramos, sigue siendo muy muy suave. Pero si subimos, nos gira también lo que es la cámara. Y si bajamos, también. Esto es el modo follow. Vale, ahora vamos a cambiar al modo lock. Y yo, por mucho que gire, el teléfono se mantiene siempre en la misma posición. Si lo cambiamos, ahora es el modo pop, que es como si giráramos, intenta hacer los giros muy suaves. Pero es como el follow, pero supuestamente un poco más bruscos, pero siguen siendo muy suaves. Si le damos un doble clic a la M, nos pone el modo go, que este ya sí que es muy brusco. Si giramos, como podéis observar, nos gira el móvil súper deprisa. Y si le volvemos a dar un doble clic a lo que es la M, ahora tenemos el modo vortex. Que, como podéis observar, ahora mismo lo llevo en recto, pero podemos ir dando la vuelta. Y esto es lo que nos genera este efecto que está ahora tan de moda, que es el vortex. Y esos serían todos los modos que tiene este gimbal. De todas formas, está increíble. Por lo poco que cuesta y lo poco que abulta, es una opción increíble. Bueno, y ahora me estoy grabando con la cámara frontal del móvil, que no tiene la misma calidad que la trasera, pero bueno. Y deciros que si queréis que veamos todos los puntos que tiene este gimbal con estos programas, como pueden ser los hiperlapses, los timelapses, los timelapses con panning, etc. Dejármelo abajo en la cajita de los comentarios si podemos hacer alguna cosita. Deciros también que yo lo estoy haciendo con el iPhone porque es el teléfono que tengo. Otro día, si queréis, también puedo hacer las pruebas con el Redmi Note 7, que también lo tengo, y a ver qué tal sale. Y si tenéis algún otro móvil, decir que también puede servir. Así que no tenéis excusa ahora mismo para poder usar este pedazo de gimbal para mejorar vuestra calidad de vídeo. Bueno, por último, deciros que si os ha gustado el vídeo y os gustaría que hiciera la comparativa entre el Zhiyun Crane M2 y el Smooth 4, que son los dos paramóviles, hacérmelo saber. Y os doy una comparativa de estos dos pedazos de gimbals paramóviles, que la verdad que merecen la pena tanto el uno como el otro. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que hemos grabado un poquito de cinemáticas, hemos hecho algunas fotos muy muy chulas con el gimbal y con el smartphone, para que veáis que se pueden hacer cosas bastante interesantes con lo que es la cámara del teléfono móvil y un gimbal que no se estabiliza bien. Hemos hecho pruebas a 1080 a 60 fps, hemos hecho pruebas a 1080 a 30 fps, hemos hecho pruebas a 4K a 30 fps, que es lo que da de sí este smartphone. Y hemos hecho alguna fotografía panorámica y todo eso con simplemente un smartphone y un gimbal. Y bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, ya sabes, me puedes dar un buen like, que siempre es de agradecer. Como siempre, pues por aquí abajo te dejo mis redes sociales, por aquí un icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, ya que para mí es de vital importancia, y por aquí te dejo dos vídeos que estoy seguro que te pueden interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!